Y ya vamos a venir compadre Puede durar lo que una fuma en el aire Pero me acordás A él le falta la experiencia que yo tenga Tendrás que extrañarle a besar como yo Esto te llevará cien años Te lo aposto No me acordás Porque tú bastas de llamarlo por mi nombre Y ya estarás por olvidarme de esta noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me acordás Porque es que nada que te lleve es inocente Que era un hombre Para lo más corriente Vivo y querida Lo mejor faré Pero si quieres te darías de la revancha Para que veces te llevo y estar de falta Y ya estarás por olvidarme de esta noche Y como tonta sufrirás arrepentida Lo mejor faré Lo mejor faré Porque es que nada que te lleve es inocente Que era un hombre Para lo más corriente Vivo y querida Lo mejor faré Bueno chicos Buenas noches Amos la nueva dinastía Desde la Sierra Gorda Desde Nango de Doria